Hola, buenas noches voy a esperar a que se empiecen a conectar para dar inicio con la clase mientras ahorita voy a empezar a compartir buenas noches ya nos estamos conectando, buenas noches me dicen si se escucha, se ve bien por favor porque no me salen comentarios, no sé por qué razón necesito si alguien me puede mandar un poner un comentario para saber si ya empiezan a salir allí y para empezar a a compartirlo déjenlo, comparto ay ya veo 8 personas conectadas pero no veo comentarios me hacen un comentario por favor para saber que me escuchan y me ven bien por favor pues no salen comentarios bueno ahorita para empezar a compartirlo quien puede ayudarme y guste compartir la clase se lo agradecería mucho bien en esta ocasión vamos a trabajar con un tema de graduación aquí tengo unos búhos y aquí tengo unos birretes esperemos que la lluvia me deje trabajar que no se vaya la señal y mucho menos a ver pues entonces daremos inicio a ver aquí ya está maestra Irma gracias ya vi su comentario ojalá ya me empiecen a salir los demás comentarios porque no ve nada bien lo que voy a hacer primero lo voy a trabajar en un polipapel para después pasarlo a su base ya que luego tiende a chorrar un poco pintura entonces por eso lo voy a trabajar así voy a girarla gracias gracias maestra Irma déjenme compartirlo en mi página porque también ahí les dije que lo iba a transmitir bueno pasarlo allá para allá también nada más que no me dejaba ya ya se escucha bien ok de antemano pido una disculpa por los ruidos o lo que se llegue a escuchar es por fuera ahí me disculpan pero yo ahí no podría hacer nada esperemos que no se escuchen ruidos ni nada bien pues primero voy a desmoldar la gelatina hola maestra Ruby buenas noches y Elimar buenas noches es que si siempre que voy a transmitir siempre se les ocurre pero bueno lo único que voy a hacer es con las manos bien limpias voy a despegar de las orillas y así que se me olvidó traer el molde debe estar engrasado bueno no engrasado este si con desmoldante o con aceite para que sea más rápido de que salgan las las figuras las figuras voy a desmoldar estos aquí y dejen que desmolde a nosotros Lucy buenas noches Lucifer los voy a trabajar por separados mejor si este muy bonito este búho viene muy bien definido de hecho de hecho aquí yo ya tengo una una foto de uno que hice hace tiempo ahorita se las muestro y ahora dejen empezar a desmoldar estos vamos a despegar vamos a despegar no me deja compartir déjenme ir haciendo por los cotonetes que se me olvidaron mmm perdón 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 ya estoy aquí se me habían olvidado los cotonetes ya que como la maestra Irmita nos ha enseñado con cotonetes queda bien mmm bien definido si son muy fáciles de decorar a ver les iba a mostrar la que ya tengo en foto a ver esta donde esta esta este modelo que les voy a mostrar este lo hice a mis inicios de pintar gelatina ya tiene años es este es este vamos a reflejar este viene siendo el este mismo búho bueno entonces pues vamos a dar inicio con el búho y la tienen las creativas maricar buenas noches amicar buenas noches bien aquí voy a ocupar mis colorantes en este caso es negro en este caso es negro café chocolate chocolate a ver si me olvido sacar uno ahorita lo saco color amarillo un café un café un café más clarito un café más clarito no se me esconde no lo veo morato azul verde ando buscando un color carne este viene siendo mas clarito que el café chocolate y 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 aquí mis pinturas mis colorantes verónica silva de cuántos litros es el molde eh aproximadamente medio litro poquito más yo lo que tengo aquí es vodka pero lo tengo en un gotero para poder este dosificarlo voy a empezar con el color café puede ser con el pincel o puede ser con los cotonetes déjenme me guio con la foto vamos a pintar lo que es la cara parte de aquí eh el cuerpo y la pancita va en otro tono más clarito entonces aquí está su oreja déjale si está muy subido este café esto me atrevo a hacerlo por las clases que he visto de la maestra Irma como pinta que me gusta mucho como pinta ella hacia un mismo lado en italiano en italianos no en italiano escurro para que no venga cargado de mucho color así es igual con el colipapel me ayuda para poder girarlo ya con el cotonete queda más parejo y no se le ven las rayitas del pincel porque nada más así es como va la función del vodka es para que corra más la pintura y la diluya nada más que mi pulso anda algo más yo creo que también le pinto un poquito más los ojos pero dejándole un hueco blanco y no 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 ahorita leo comentarios este era amarillo y ya lo pinté en negro ahorita se lo hago con dorado el cotonete absorbe la pintura y aquí uno mismo puede controlar de que tanto va pintando y la parte de aquí abajo se la voy a pintar de azul que pinturas en gel es colorantes en gel de cherry en que y ya en esta parte se la pinto azul para que resalta y ya en esta parte y ya en esta parte voy a colocarme permítanme y ya en esta parte y ya en esta parte aquí tengo un color carne y ya en esta parte este es de otra marca este colorante y si necesito que diluya más para que haga el contraste ahí porque si no me va a quedar como anaranjado y ya en esta parte y si queda un poquito más color carne y ya en esta parte y ya en esta parte y ya en esta parte y ahí está, ya quedó mi primer búho no se ve lo que pinto sí, sí se ve, es este el color carne por eso es que se ve así que no pintaba, pero sí, sí pinta voy a pintar el otro y voy otra vez con los mismos colores este fue el negro que no recuerdo ahora voy a empezar con el birrete a este lo iba a pintar con pincel ahorita que me acuerdo creo que vean la diferencia entre uno y otro con pincel y con el cotonete igual si pintamos hacia un solo lado queda parejo no se notan las rayitas empecé a pintar todo para arriba todo me lo sigo para arriba ya está y los ojos que van a salirme si se me temblan si, si se manchó bueno, le voy a hacer la orilla más grande para disimular espero que el otro me quede igual se ven igual de hojones me voy a poner mi corriente para enjugar mi pincel me voy a poner 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 mi pincel y es de color carne si, está muy bonito este molde y lo manchen si, está muy bonito este molde probablemente lo podré eres rito y no me voy a poner mi pincel me voy a poner mi Rita con este mismo voy a pintar el pico buenas noches y herma de pinto saludos hasta 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 Guatemala bueno, me faltan mis patitas ahí está, se va viendo bonito este sí lleva el amarillo que me equivoqué se lo hacía acá ahora sí, me voy con todo el café con un pincel más más grueso bueno, más ancho, pero cerda suave y voy con el café y espero me quede no sé si se ve la diferencia del cotonete al pincel busquen ustedes ni nada si se ve la diferencia entre pincel y el y el cotonete se ve mucho mejor con el cotonete porque no deja las marcas aquí del pincel a pesar de que se vea suave mis respetos para la maestra Irma que con pincel o con con cotonete con cualquiera de los dos pinta muy bien bueno, pero aquí en las rayitas se pueden ver como las plumitas del del búho no se puede decir verdad 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 y así lo voy a dejar porque si le sigo tallando y ahora el color azul me gustó más el de cotonete están quedando muy lindos me gustó más el de con cotonete voy a pintar dos dos birretes voy a ir a lavar las manos, permítanme tantito y así lo voy a ir a lavar las manos y así lo voy a ir a lavar las manos y así lo voy a ir a lavar las manos y así lo voy a ir a lavar las manos y así lo voy a ir a lavar las manos y así lo voy a ir a lavar las manos y así lo voy a ir a lavar las manos y así lo voy a ir a lavar las manos voy leyendo tantito vamos con el color negro un poco en la coupe ay se me perdió no encuentro otra vez con color negro primero pinto el amarillo si no aquí me vuelvo a olvidar y ahora vamos a ocupar un color rojo este es súper rojo igual de cherry está ocupado con una gota igual lo voy a diluir con el vodka ese se lo quiero más líquido y ese lo voy a pintar de color rojo pero como es un uno más delgadita la línea voy a ocupar un pincel dos ceros voy a pintar y también y también vamos con el negro vamos con el color negro vamos con el negro vamos con el negro vamos con el negro vamos con el negro creo que ya todo lo manché este por eso se va ahora todo de rojo como les dije nada más voy a pintar dos para que vean y este lo voy a pintar dos voy a pintar de amarillo voy a pintar de amarillo voy a pintar de amarillo para eso ocupo de este el highlighter nada más que cuando lo mezclo lo pongo aquí en este botecito para que ahí se vaya secando solo aquí tiene vodka igual para diluir lo revuelvo si están muy bonitos igual como para mesa de postre estos chiquitos aquí ya nada más voy a mientras mi pulso me ayude muy aguadito nada más unos toquecitos y me faltaron los búhos que le iba a componer aquí en donde le pinte lo negro voy a tratar de cubrirlo con el matizador ojalá se pueda así se voy a hacer así ya sin el polipapel ya escurrieron ahí lo que tenía que escurrirse lo que lleva a chorrear de tinta de colorante pues ahora se le pinta ahora se le pinta ahora se le pinta y así es como quedan, los búhos con los birretes, se nota la diferencia, este de acá fue con el cotonete y este fue con el pincel, pero a mi quedo mejor el de cotonete, no se ustedes, cual les parece mejor, si el de pincel o el de cotonete, pero a mi parecer me gusto mas con cotonete, pues esta fue mi practica del dia de hoy, mi proyecto y pues aqui nos seguiremos viendo con mas proyectos, conmigo y con mas maestras, por mi parte ha sido todo, muchas gracias nuestra Mayra y seguimos, adios. Gracias. Gracias.